Que por qué ando paseando en mi carro De mi andan hablando, que en que ando Porque ven mis bolsillos con paro Andan preguntando, como le hago Fueron años de mucho trabajo Ni un benito a mi me lo regalaron Comenzamos desde mero abajo Y hoy miren donde ando Recuerdo a los que me golpearon Y puertas cerraron por mi paso Los de arriba que a mi me humillaron Y que me negaron una mano Y esos tiempos que ando de descalzo Quien se arrimó para brindarle un abrazo Ahora que le cayó alcohol al vaso Vienen los borrachos Ya bailé con la más fea El barco no me marea Cargo bien puestos los guantes Pa' seguir dando pelea Con que salga pa' retacar Desde Tecate es la llenera Yo voy puro pa' adelante Vale más que me lo crean Ya no son los tiempos de antes Mis pies ya no tan balean Todo firme con mi equipo Ando bateando Aunque les duela Mi respeto a los que se quedaron En malas y buenas Nunca se rajaron Mi familia sabe de qué hablo Y a cualquier llamado Tienen mi respaldo Hoy se acercan a pedirme paros Esos mismos que mis sueños me tuvieron En mi pecho rencor Yo no guardo Por eso calados Ya bailé con la más fea El barco no me marea Cargo bien puestos los guantes Pa' seguir dando pelea Con que salga pa' retacar Desde Tecate es la llenera Yo voy puro pa' adelante Vale más que me lo crean Ya no son los tiempos de antes Mis pies ya no tan balean Todo firme con mi equipo Ando bateando Aunque les duela Ah, 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 ah Gracias por ver el video.